... Tranquilo, no pasa nada. Esto que estás viendo es un simulacro hecho por la Dirección de Protección Civil Municipal aquí en el estacionamiento de Galería Las Ánimas así es que veníte a Dios que esto es un simulacro. Desafortunadamente todavía vemos algunos casos aislados de gente que no le interesa participar y el llamado a todos es cada vez que hay un ejercicio de esta naturaleza hay que participar porque estas cosas solamente las aprende uno haciéndolas solamente vamos a saber reaccionar en una eventualidad de una desgracia si hemos practicado y si hemos participado en este tipo de simulacros. ¿Qué le dirías a ese 10% que no cooperó? Mira, yo lo que creo que es que en un día de emergencia real la gente es muy solidaria y se une a las emergencias se une a ayudar a las personas y si no lo hicieran yo creo que el 10% tendrían que empezar a ver que es una situación que un día puede ser real que tienen que saber qué hacer en caso de una emergencia y si no lo quieren hacer por lo menos transmitirlo a los hijos para que los hijos lo puedan hacer. ¿Por qué hacen estos simulacros? ¿Qué buscan haciendo estos simulacros? Bueno, la verdad es nosotros llevamos haciéndolo ya mucho tiempo yo creo que lo más importante es crear la conciencia de lo que se debe de hacer cómo se debe de actuar y desde los principios básicos de no corro, no empujo, no grito que poco a poco la gente ya los va asumiendo hasta darnos cuenta que vivimos en una zona sísmica y que tenemos que saber qué hacer. Nuestro tiempo de respuesta es inmediato una vez que se nos notifica de la emergencia tenemos un tiempo de respuesta a la Sierra Norte de 3 horas en zonas más cercanas va disminuyendo dependiendo de la distancia. En la ciudad, por ejemplo ¿cuál es el tiempo máximo de respuesta en llegar al evento? 7 minutos. Hace tiempo, hace algunos años en Puebla era común saber que los diferentes ambulancias y las diferentes corporaciones hasta se peleaban por llegar primero a los heridos no sé, había un cierto interés incluso creo que hasta económico ¿esto se sigue presentando así en Puebla? No, al día de hoy tenemos una coordinación muy cerrada con el sistema de emergencia 066 hoy la Cruz Roja bomberos de nuestra ciudad el 066 ambulancias y suma tenemos dividida la ciudad en 14 bases operativas pues hoy estamos evitando que lleguen 5 ambulancias al mismo lugar que nos andemos correteando porque logramos un solo centro de comunicación directa un solo centro de despacho de emergencias y sabemos específicamente en donde están nuestras unidades hoy no sucede eso ¿y cuántos números de emergencias hay en Puebla? me dice 065, 066 así es ya se había hecho un esfuerzo por unificarlos así es, hay un esfuerzo ya realizado en breve se va a hermanar el 065 con el 066 esta es una misión que le toca a las autoridades encargadas de ello nosotros como suma respondemos a la llamada de 066 que es el número de emergencias gratuito en todo el país ¿por qué en Galería Las Ánimas? Galería Las Ánimas es un centro importante de los más representativos de la ciudad de Puebla está en el corazón misma de la ciudad lleva 20 años tiene mucho prestigio y hace ser que sea un centro social vivo que está al pendiente de la seguridad de sus clientes de sus condóminos, de sus arrendatarios de los que nos visitan entonces es importante por eso Galería Las Ánimas participa y aparte tiene la participación en estos eventos que son muy importantes para la cultura de la prevención ¿qué estudias para hacer un simulacro de estos? ¿actuación o medicina? no, no, es parte de medicina y todo lo que es el adiestramiento que se tiene por parte de lo que es el servicio de urgencias y la escuela de paramédicos cada día vamos aprendiendo ni nos divertimos ni nos estresamos al contrario estos simulacros nos concentramos para el trabajo para que cuando se nos presente realmente una situación real se pueda sacar adelante todo el trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!